¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Mi nombre es Evelyn y hoy vamos a armar el candelabro alto con bases de tubo. ¡Vamos a comenzar! Comience uniendo los brazos del candelabro al disco central. Primero agregue una arendala. Luego agregue una tuerca para asegurar el brazo en su lugar. Asegúrese de alternar entre los dos tipos diferentes de brazos de candelabro. Una vez conectadas, aprieta las tuercas con una llave hexagonal. Ahora vamos a armar la base. Comience pasando la clavija de metal más pequeña a través del centro del soporte de la base con peso y asegúrela a través de la parte inferior usando la tuerca más grande. Cubra la base con la cubierta de base dorada. Luego atornille una de las tapas de los extremos de la columna central a la parte superior de la clavija de metal. Atornille la columna central. Ahora agregue la clavija de metal más larga a la parte superior de la columna. Luego agregue el disco central con los brazos de candelabro y la cubierta del disco. Estoy agregando la cubierta de clavija de metal dorada y moviendo el candelabro al piso para trabajar en la parte superior y agregar en la pequeña base central. Ahora enrosque los vasos portabelas y agregue los vasos huracán y los vasos y pujarón de tubo. Por último, agregue las varillas de acrílico usando los anillos de goma. ¡Adiós! 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 Gracias por ver este video. No olvides visitar nuestras redes sociales para más inspiración de eventos y suscribirse para ver nuestros últimos videos. De nuevo muchas gracias y nos vemos en la próxima.